Hola chicos y chicas, mi nombre es el canal de Subway Hunter. En el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre qué son los puntos negros, por qué salen los puntos negros y por supuesto y como no, cómo combatirlos. Vamos allá con el vídeo. Primero y para empezar el vídeo, ¿qué son los puntos negros? Básicamente los puntos negros son poros obstruidos. Al fondo de los poros hay unas glándulas llamadas glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas eliminan toxinas de nuestra piel y hace que la piel esté hidratada. En ocasiones estas glándulas sebáceas son taponadas a través de los poros por diversas bacterias, polvo, cualquier sustancia. Entonces estos poros se infectan entre las bacterias y las glándulas sebáceas y se taponan. Si estos poros encima tienen piel muerta, se crea lo que normalmente conocemos como espinillas. Pero si no tienen piel muerta, entonces pasan a ser puntos negros. Los puntos negros son muy comunes en la zona de la nariz y de la barbilla, ya que ahí se suele formar menos piel muerta. Estos puntos negros son muy fáciles de distinguir, ya que son precisamente puntos negros de mayor o menor tamaño localizados en la superficie de nuestra piel. No todo el mundo los tiene, pero hay veces que simplemente salen. Ahora, ¿por qué salen estos puntos negros? Hay muchas razones por las que pueden salir los puntos negros. Contaminación en el ambiente, estar expuesto al humo del tabaco o directamente ser consumido de tabaco, una piel con tendencia a ser grasa o simplemente una mala higiene de la piel. Las maneras de combatir los puntos negros se pueden dividir en dos grandes ramas. Terapias de rutina y terapias de choque. Las terapias de rutina son para gente que suele vivir en ciudades con el aire relativamente contaminado, que están constantemente expuestas al tabaco o que directamente son fumadoras. Mientras que las terapias de choque están dedicadas más a gente que solemos sufrir los puntos negros de manera más ocasional. Vamos a empezar con las terapias de rutina. Las terapias de rutina son productos que tenemos que usar entre todos los días y dos o tres veces a la semana. Voy a daros algunos de mis recomendados y os explicaré un poco cómo funcionar. El primer producto del que os quiero hablar y es muy conocido es el famoso Wonder Pore. El Wonder Pore es un, en este caso, tónico. Tengo el tamaño grande de 500ml que tiene muchos beneficios, pero entre ellos y los que más nos importan es que elimina los puntos negros y cierra los poros. Este tónico es muy bueno para la gente que vive en zonas con el aire relativamente contaminado. Esto igual no gusta mucho a la gente de Gijón, pero yo esto prácticamente solo lo uso cuando vuelvo de Gijón, así que me dura bastante. Es muy cómodo, tanto si te has maquillado como si no, pasártelo después de limpiarte la cara y realmente ves cómo se cierran los poros. Esto es lo único, os hablemos de él en un potirreto, aparte, así que no me voy a liar mucho más hablando de él, pero sí que os lo recomiendo para la gente que tengáis tendencia constante a tener puntos negros. Un producto que también recomiendo muchísimo a la gente que tiene tendencia constante a los puntos negros es el Pore Designing Black Head Heating Gel, como odio este nombre, de Skin79. Es un gel semi-transparente con un poco de color amarillo que lo tienes que aplicar en la piel ligeramente húmeda en las zonas donde tienes puntos negros, entonces se vuelve blanco. Y hay que afrontarlo entre 3 a 5 minutos, es un trabajo de paciencia. Sin embargo, sería que tengo que decir que no solo debe de desinfectar lo que es la zona de los poros, sino que además elimina prácticamente el sol, los puntos negros. No cierra tanto los poros como me gustaría, pero sí que para trabajar junto con otros productos que sean más de cara a cerrar poros, este os va a encantar para eliminar completamente los puntos negros. Siguiendo con los productos de rutina, quiero enseñaros dos productos que a mí me tienen muy muy enamorada, y es el Klairs Black Deep Cleansing Oil, junto con el Klairs Gentle Black Sugar Facial Polish. De verdad que los coreanos no se pueden complicar más la vida con los nombres. Estos dos trabajan juntos, porque este esfoliante es un esfoliante que viene como seco, no sé si lo vais, creo que lo estáis viendo bien, es como pasta, es prácticamente imposible ponerse esto en la piel. Entonces tú básicamente tienes que coger un poco de este esfoliante, echarle un poco de aceite y hacer como una especie de crema, por así decirlo. Y es, pues básicamente es un esfoliante de azúcar moreno y varios tipos de aceites. Y te lo frotas por la zona en la que tengas puntos negros. Esto no suelo eliminar los puntos negros, sino que además también cierra los poros. El problema es que es caro. Estos dos pasos juntos son relativamente caros. Pero si no os importa pagar un poco más de lo normal por estos dos, podéis usarlo. Yo actualmente lo estoy usando un día a la semana. Tengo que decir que es uno de los productos que más me mantienen en la raya los puntos negros. Y el último producto del que os quiero hablar de rutina diaria son las hidratantes de más de 90% de aloe vera. No mucha gente lo sabe, pero el aloe vera, además de rehidratar la piel, también regenera la piel y desinfecta. Es muy importante el tema de la desinfección, ya que el aloe vera es excelente tanto para brotes de acné como para brotes de puntos negros. Es maravillosa. Yo la uso todas las noches, me la pongo, bueno, casi todas las noches. Sobre todo en esta zona de aquí, en la zona de la nariz, que es la más problemática para mí. Y eso, muy importante el aloe vera desinfectante, reestructurante y rehidratante. Y para terminar este vídeo vamos con las terapias de choque. Como terapia de choque os valen las terapias de rutina usadas una o dos veces a la semana. Y por supuesto, mascarillas y parches, especialmente para la zona de la nariz. Un producto que nos tiene enamoradísimos a todos los de Subwayhander es el Pink Nose Clear de Holika Holika. Estos tres pasos son oro puro. Tenéis nuestra opinión sobre este producto en un potirrep, así que no me voy a liar mucho. Vais a tener el link en la caja de descripción. Y seguimos con mis siguientes favoritos a la hora de trabajar con puntos negros. Uno de mis favoritos también es este Duopack de Skin Niso. Es un Duopack de dos mascarillas. Tenéis el paso 1 y el paso 2. El paso 1 es la típica mascarilla de tela con la forma esta de la nariz. Y lo que esta mascarilla hace es abrir los poros, pero muchísimo. Y ya tenéis que dejar unos 15 minutos. Después de dejártela 15 minutos, tenéis que coger un bastoncillo, un bastoncillo, un cotonet. Y tienes que desde aquí hasta arriba, y desde aquí hasta arriba, ir empujando el bastoncillo un poquito fuerte contra la piel. Y mágicamente los puntos negros salen. Solos, prácticamente solos. Si como yo soy un poco tiques-mikes, igual os da un poquito de grima al principio. Pero es muy bueno para la piel y no hace nada de daño. Y el segundo paso es un parche del estilo colágeno, que lo que hace es desinfectar bien los poros y cerrarlos bastante bien. Un producto que ayuda mucho a prevenir la aparición de puntos negros es cualquier mascarilla purificante. Yo en este caso tengo la de Arroz de Tude House. Pero cualquier mascarilla que sea purificante sirve muy bien para limpiar la piel en profundidad y prevenir cualquier aparición de puntos negros. Otro producto que va a salir en un poterete del que os vamos a hablar es la Wonder Pore Black Mask Sheet. No me voy a liar mucho hablando de ella, es lo único que quizás si tenéis la piel sensible, igual la tenéis que dejar un poquito menos de lo que os manda. Pero es excelente al igual que el Wonder Pore en formato tónico para limpiar de puntos negros, purificar la piel y cerrar los poros. Y la última mascarilla de la que os quiero hablar es cualquier mascarilla de aloe. En este caso es la de It's Real Squeeze Mask de Innisfree, pero cualquier mascarilla de aloe que os guste os vale. La aloe no tenéis por qué usarla solamente en formato crema, si os parece que los gels de aloe son un poco engorrosos. Las mascarillas de aloe son una excelente opción y pues lo mismo que con el gel de aloe. Desinfectante, reestructurante e hidratante. Una excelente opción para todos aquellos que tenéis tanto tendencia a los puntos negros como tendencia a piel and makeup. Y bueno chicos y chicas, esto ha sido todo por este vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no os olvidéis darle manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo de Subway Hunter. ¡Chao, chao!